Vamos con las casi noticias normales que tienen que ver con caídas, con caídas Pero no... Caídas, caídas, caídas Así que te caes de repente caminando O sea, para caerse desde arriba hacia abajo Ah, ok Si no sería subida Subida Caída Yo pensaba que era, oh, algunos de los tropezones, viste cuando te das Un tropezón no es caída Si no preguntarle a Julio Iglesias, tropezó de nuevo con las mismas piedras La chica estaba discutiendo con el... ¡Ay, mamá, mierda! La chica estaba discutiendo con la pareja y cayó Pero ¿qué pasó? Gracias a la pericia de los vecinos pusieron un almohadón Un almohadón, un colchón Un colchón Que le amortiguó la vida Este, estaban discutiendo Esa es la calle Catamarca en la ciudad capital de Córdoba La chica dijo, me voy a tirar Me voy a tirar Y ahí pusieron una caída con suerte Le salvaron la vida, señoras y señores Si no, no lo hubiese puesto este video Porque si hubiese estado la pierna por un lado Y la cabeza por el otro No fomentamos el amarillismo No contamos el amarillismo Pero ¿por qué hay que caer en eso? Discutir con su pareja ¿Por qué tanto hasta ese punto, verdad? No sé, Negrita Pero la forma en que se salvó Es realmente milagrosa Más o menos de un segundo piso De un edificio antiguo De eso debe haber caído de 10 metros Más o menos de altura Una cosa así Pero es el primer golpe ya con el Sí, pero el colchón le salva la vida No, por el balconcito Por el balcón Mirá el primer golpe ahí Fíjate, fíjate la espalda Cae, cae, cae Si pude quitar el socal Sí Parece que voy a estornudar otra Está bien Ah, chica No, tranquila Bueno, pero lo que es cierto Es que, bueno Obviamente sufrió heridas Pero quedó viva Quedó viva Perfecto Así que, si no No pongo este tipo de video Donde la gente muere No pongo de vida Bueno, vamos a Después a Miami, Florida Un lugar que te encanta a ti Me encantaría ir Ahora es invierno En el hemisferio norte Es invierno Marzo más o menos Bueno Vamos a ver El pronóstico del tiempo dice Si cae agua, nieve, lluvia Y iguanas ¿Por qué cayeron iguanas? Iguana porque dice Que las bajas temperaturas Hacen que las iguanas Tengan hipotermia Y las dejan en estado De tunturulas No, no, no Iguanitas Ah ¿Me entiendes? Que está ahí Está ahí la iguana Y quedan congeladas Ay, mirá las patitas Quedan congeladas las iguanas Entonces, cuando bajan Los 10 grados centígrados Sí Y durante mucho tiempo Quedan en estado de aturdimiento Entonces, algunas que están En los árboles Se caen Pero, ¿cuál es el problema? Hay algunas que son muy grandes Llegan a medir hasta un metro Ay, sí, me dan miedo Hay muchos que lo tienen Como animales domésticos Sí Pero, ¿qué pasa? Cuando el sol empieza a calentar La iguana ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué gol pasó? Ay, mirá, se quedó Sí, pero revive La iguana revive El tema Son animales de sangre Reptiles de sangre fría Y si la iguana Soporta Durante 8 horas Temperaturas inferiores A 10 grados Muere Ya Así que, pero bueno Esto es lo que está sucediendo Ahora en el hemisferio norte Que es invierno Bueno, en esa parte Del continente No hace tanto frío Como en otros lugares De Estados Unidos Pero las temperaturas Están por debajo De los 10 grados Están para este lunes Menos un grado Así que debe haber llovido Debe haber llovido Iguana a morirse No llores, Eva Imagínate tener un paraguas Que evite caída de iguana Yo quiero saber ¿Tendrían un animalito como este? ¿Iguanas? Sí Ay, yo le veo así Algunos que se Están aquí Algunos le ponen collares Collares también Le visten Pero bueno Hay peores mascotas Peores mascotas Peor, por ejemplo Sería una araña O una víbora Ay, una araña de macota Wimpy, wimpy araña Subió a la canaleta ¿Eh? ¿La canaleta? ¿No era? No Subió a la canaleta Bueno, tenía que dar algo que rime Claro Estas son las casi noticias normales Del día de hoy Señoras y señores Les voy a pasar el video A mis amigos de Kobe Bryant Para que sepan Quien fue Kobe Bryant Claro, muy bien Que vean el resumen Que hicimos con nosotros Disfrutemos